muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy os voy a hablar sobre lubricantes para la cadena porque tener la cadena bien limpia y lubricada es súper importante para alargar la vida útil de nuestros componentes de la transmisión así que vamos a verlos pues empiezo hablando de los clásicos los aceites que tenemos de dos tipos de verano y de invierno el de invierno es mucho más denso por lo cual repele mucho más el agua y son muy recomendables para invierno los aceites de verano tienen menos aceite pero tienen algo más de teflón lo que hace que sean más líquido penetre mejor en los huequecitos de la cadena pero aguante menos el agua qué ventaja tienen los aceites porque son bastante más duraderos está durante mucho más tiempo en la cadena y eso hace que bueno aunque nos despistemos siempre tengamos la cadena más o menos lubricada incluso aunque la vemos la bici con agua el agua a veces no es capaz ni siquiera de quitar el aceite de la cadena hay que desengrasarlo pero tienen un gran problema que toda esa porquería que puede haber en el camino o en la carretera al levantarla se va a ir pegando en nuestra transmisión y eso va a ir provocando que vayamos rozando y rascando como si fuese una lija todos nuestros engranajes del sistema de transmisión paso a hablaros de las ceras lo primero y más importante que si la cadena la tenemos impregnada de aceite no podemos echarle cera directamente no son compatibles primero tendremos que desengrasar bien la cadena y toda nuestra transmisión dejarla secar y luego echar la cera bueno ahora hablamos de esas ceras las ceras tienen base de agua no en base a aceite como los aceites que hemos hablado antes con partículas esas partículas pueden ser partículas de teflón o partículas cerámicas al echar la cera por la cadena lo que hacemos es dejar que se evapore el agua nosotros echamos la cera esperamos 15-20 minutos o de un día para otro la suelo echar yo para asegurarme que esté evaporado todo el agua y esas partículas que están dentro del líquido se quedan impregnada en todos los metales que tiene nuestra transmisión haciendo que al girar nuestra cadena y rozar con nuestros piñones esas partículas hacen una película entre medias de los engranajes y la cadena eliminando así el rozamiento directo qué desventaja tiene la cera pues que evidentemente como es base a agua con agua se quita entonces en temporadas con mucha humedad con mucho agua con mucho barro se lava la cera y nos quedamos sin lubricante otro gran problema que tienen pues que tenemos que echarla casi en todas las rutas dependiendo lo larga que sean nuestras rutas vamos a tener que echar cera todos los días no podemos ir echando cera sobre cera tenemos que limpiar nuestra transmisión porque la cera se va acumulando sobre todo en las roldanas puede provocar que el cambio no funcione del todo fino pero su gran ventaja es primero que no mancha porque como la echamos y esperamos a que se evapore no mancha y que la porquería el barro el polvo la suciedad que podamos encontrar en nuestra ruta no se va a ir quedando pegada en la transmisión y no va a provocar esos roces entre cadena piñones que provocan ese desgaste tan prematuro de nuestro sistema de transmisión bueno espero haberos aclarado algunas dudas sobre los lubricantes para la cadena pasaros por el canal echar un vistazo al resto de vídeos y suscribiros hasta la semana que viene chao para la cadena pasaros por el canal y suscribiros hasta la próxima